Llegó al Ecuador los primeros 1.200 ganados vivos de alta genética, de raza Brangus y Brafor. Estos animales van a ser entregados a través de un crédito que tiene un incentivo del 30% a asociaciones de ganaderos del país. Cada uno de estos animales tiene el respaldo de casi 30 años de mejoramiento genético. Lo que nos permitirá poder poco a poco colocar al país en los grandes mercados de carne. Uno de los objetivos principales de esta gestión será la exportación de carne ecuatoriana a otros países. Asegura al consumidor ecuatoriano una calidad de la que no ha disfrutado antes. Hasta el año 2017 la meta es llegar a 35.000 ejemplares. Se ha hecho un convenio con Paraguay por 3 millones de dólares para estas primeras importaciones. Esta operación fue posible gracias a la firma de convenio entre el Ministerio de Agricultura del Ecuador y la Asociación Rural de Paraguay. Rosa Cascante, TC Televisión.